hola hola que tal familia de la playa tv espero que todos se encuentren muy bien esta es una noticia de última hora ya que se acaba de accidentar el cantante de música vallenata colombiano el churo díaz esto sucedió el sábado 3 de abril a eso de las 4 de la tarde inmediatamente fue atendido en una clínica en valledupar el cantante jorge iván más conocido del mundo musical como el churo día nos manifestó que al parecer tuvo un accidente cuando se desplazaba y disfrutaba en una de sus cuatro motos en su finca y por el momento no tenemos más detalles de cómo sucedió esto ya que esta noticia está en desarrollo pero lo vamos a mantener informado de todo lo que tiene que ver con este gran artista esperemos que no sea algo muy grave para que este gran artista siga brindándole a su público más de su voz y de su música suscríbete para más información y para que estés al tanto y no te pierdas cada uno de nuestros vídeos relacionados con todos estos temas y lo que tiene que ver a nivel mundial